¡El guerrero Orni! ¡A tu servicio! ¡Qué ganas de hincarle el pico! ¡Qué ganas de hincarle! Esperando que no fuera demasiado tarde Al este de Hyrule se habían estado preparando para enfrentar a Ganon las bestias divinas Barruta y Barrudania Pero los monstruos habían empezado ya su asedio Link y los demás comenzaron a avanzar sobre las líneas enemigas Para intentar salvar a Mipha y Daruk Que aguardaban en sus bestias divinas ¡Maldito Nefesio! ¡Maldito Nefesio! No dejaré que nos la arrebates de nuevo ¡Maldito Nefesio! ¡Maldito Nefesio! ¡Maldito Nefesio! ¡Maldito Nefesio! No dejaré que nos la arrebates de nuevo ¿Sidon? ¿A mí es fuerte? ¿Yo? ¿Oye, cómo te llamas? ¡Ah, no! ¡Ahora no! ¡Las presentaciones luego! ¿Qué pasa? ¡Sí! 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 ¡¡Desacruzca! No quedó ni una plötzlich. La cosa se pone seria. ¡Ahí va! ¡Inmovilización! ¡Eso es! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Nada que hacer! ¡La cosa se pone seria! ¡Ahí va! ¡Inmovilización! ¡Eso es! ¡Fuera de mi vista! ¡Inmovilización! ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, entonces pasa tú. After vanity. Gracias. Qué maeíame. Es Ela. ¿No? La Fundación esp hormonal. Es minera espada roja. ¡Suscríbete! 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 ¡Esa es la actitud! ¡Muy bien! ¿Entonces en qué íbamos? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no lo entiendo. ¿Eres tú de verdad, Sidon? Claro, claro que soy yo. Aunque, por increíble que pueda parecer, vengo directamente del futuro. Eso no tiene mucho sentido. Pero temo que ahora hay cuestiones más urgentes. Princesa, dime qué sucedió en el castillo de Hyrule. Temo que... De forma inesperada, Sidon y Junovo aparecieron en el interior de las bestias divinas. Con su ayuda, Mipha y Daruk lograron ponerse a salvo. El festejo de la victoria fue breve. Al descubrir que el castillo de Hyrule había caído en manos del enemigo, Mipha y Sidon partieron rumbo a la fortaleza de Akala para ofrecer su ayuda a los soldados que aún defendían la posición. Mientras tanto, Daruk y Junovo, con la finalidad de enfrentarse a la nueva ola de guardianes procedente del castillo de Hyrule, montaron de nuevo en Rudania. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble, señor Daruk! ¡Ay, que no me trates de usted, Junovo! No, no, no sé si podré... ¡Listo! ¡En marcha! ¡Tenemos que proteger a Hyrule! ¡Tenemos que proteger a Hyrule! ¡Bien! ¡Gasta! ¡Suscríbete al canal! ¡Anaña! ¡Ah! ¡No, no! ¡ Canyon estré! ¡No! 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 点o! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? 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 ¿Qué ocurre contigo? Vamos, deprisa. ¿Qué significa esto? Aún no lo entiendes. ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.